Anuncios del Ministerio de Salud, la vacunación comienza para los docentes privados contra el dengue. Eduardo, estamos con vos. Sí, buen día Carolina. Justamente estamos ya en el Ministerio de Salud con el Ministro Medina Ruiz, quien va a dar detalles de esta ampliación de la campaña de vacunación del dengue, en este caso para el sector privado de la docencia. A ver si nos escuchamos. Ministro, ¿qué tal? Bueno, buen día. Muchas gracias por estar. Bueno, queríamos darle la noticia de que estamos avanzando con otra etapa con respecto a la vacunación contra el dengue. Ya estamos cercanos a los 10.000 dosis colocadas, al personal de salud, seguridad y educación públicos, provinciales. Y eso, uno quisiera tener una velocidad mayor con respecto a la vacunación, pero la mayoría de las personas que tienen como objetivo la vacunación han tenido dengue y están esperando que pasen esos seis meses que son necesarios para poderlos vacunar. Y hemos decidido, bueno, el gobernador de la provincia estuvo ayer acá visitándonos y hemos decidido ampliar a otra etapa que son los docentes privados, que ya están empadronados, ya pueden ir a los vacunatorios nuestros, a los que ya ustedes conocen, vacunatorios de la familia, el 107, y los hospitales, incluso en el interior, los docentes privados ya están bajo padrón en un esquema de vacunación como el personal de salud, seguridad y educación. Y, por supuesto, estamos recabando información sobre el personal de salud y educación públicos municipales. Ustedes saben que hay personal de salud y educación que prestan servicios y que dependen de los municipios. Bueno, estamos empadronando para posiblemente ya la semana que viene comenzar a poderlos vacunar. ¿Cuándo comenzó la vacunación para los docentes particulares? Los docentes privados ya pueden ir desde hoy a los vacunatorios, ya están autorizados. Ustedes saben que... ¿A los vacunatorios públicos? Que tienen la vacuna Cudenga, que eso después les pasamos una placa, porque es una vacuna que es multidosis y, por lo tanto, uno tiene que, una vez que abre el frasco, tiene que tener la garantía de poder utilizar todas las dosis para no perder ninguna dosis. Y también por la necesidad de tener el padrón, porque ustedes saben que es una vacuna, que nosotros tenemos que tener la seguridad de que la vacuna se coloque a las personas que corresponde, ¿verdad? Entonces queremos tener doble seguridad, la seguridad de tener la cadena de frío, de utilizar todas las dosis y, por otro lado, que la persona que se coloque la vacuna sea la indicada que está bajo los padrones. ¿Están todas las dosis para todos los docentes privados? Sí, sí, están todas las dosis. La provincia, el gobernador de la provincia hizo una adquisición, es la provincia que más vacunas compró del país, incluso más que la que tiene pensado comprar la Nación. La Nación tiene contemplado comprar 160.000 dosis para ser distribuidas en distintos lugares del país, en los lugares que son más críticos, y Tucumán tiene comprometidas ya 200.000 dosis, que en la medida que vayamos utilizándolas se van adquiriendo. ¿Qué porcentaje se fue vacunando del sector público, los sectores habilitados para vacunarse? Sí, son 10.000 dosis aproximadamente entre los tres sectores. El mayor porcentaje es de salud, pero, bueno, nos encontramos con la particularidad, primero que es una vacuna de colocación voluntaria, no es obligatoria. Por otro lado, hay personas que no se pueden vacunar, las que tienen alguna vulnerabilidad, alguna inmunodeficiencia, y por otro lado, quizás el motivo más frecuente de no colocación de la dosis, son personas que están esperando que pasen los seis meses, porque han tenido dengue. Ustedes recuerden que hemos tenido alrededor de 67.000 personas que tuvieron dengue en Tucumán, notificados, es muy probable que sea el doble de las personas que han tenido dengue, y son esas personas que están esperando, bueno, que pase el tiempo para poderse inmunizar. Y de todos modos, estas personas están protegidas. Hoy lo que tenemos que tomar conciencia es que la vacuna es una herramienta más. La mejor herramienta, ustedes saben, que es atacar al vector, porque es el mosquito el que produce la transmisión de esta enfermedad. Y hoy en Tucumán tenemos la buena noticia de que hace más de cuatro semanas que no tenemos dengue. O sea, no hay ninguna persona con dengue en este momento en Tucumán que a pesar de que hayan mosquitos, puedan transmitir a otra persona. Ahora, la mala noticia es que los países limítrofes tienen dengue. Hay provincias del NEA, Chaco, Misiones, Santa Fe y Corrientes tienen dengue. Por lo tanto, cualquier persona que pueda venir de esa provincia con dengue y se hace un poquito de calor y hay un mosquito que lo pique, puede generar de nuevo focos. Por eso tenemos que seguir trabajando. Y en ese trabajo, ustedes vieron, ustedes están transmitiendo cómo nuestras brigadas siguen trabajando en terreno, descacharrando, concientizando. Y la semana pasada hemos tenido prácticamente siete días de visitas de gente de la OPS generando protocolos de tratamiento clínico a los pacientes con dengue y trabajando sobre esto. La OPS decidió venir a Tucumán porque tenemos una experiencia vasta y una estrategia de tratamiento a los pacientes que fue observada por el Ministerio de Salud de la Nación y también por la OPS que vinieron para que nosotros les compartamos nuestras experiencias. Ministro, justamente lo que usted decía, que es una vacuna que no es obligatoria, pero a pesar de eso están constantemente invitando a los tucumanos a los que les corresponde la vacuna. Ayer justamente lo decía el gobernador de la provincia, la importancia de ir y de vacunarse. ¿Cuándo es que les corresponde a aquellos que ya se han colocado la primera vacuna cuándo se tendrían que colocar la segunda e invitarlos también a que deben colocarse la segunda dosis? Sí, le agradezco la pregunta. Las personas que se colocaron la primera dosis a los 3 meses, 90 días posterior a la primera dosis, se tienen que colocar la segunda. Y ya tenemos alrededor de 200 personas que se están colocando la segunda dosis porque ya se cumplieron los 3 meses. Es muy importante eso. Y después tenemos personal de salud, de educación y seguridad que no tuvieron dengue, que tienen la edad y que tienen la indicación que invitamos a que se vacunen porque hoy no hay dengue, pero dentro de pocos meses tendremos calor y es probable que tengamos dengue. Eso podemos garantizarlo, ya sea importado o local, pero vamos a tener dengue como toda la región. Por lo tanto, este es el tiempo porque si nos colocamos la dosis hoy, dentro de 3 meses, en noviembre nos colocamos la segunda dosis y al cabo de 10 días ya tenemos la inmunidad suficiente para evitar hacer una enfermedad grave. Así que estamos a tiempo, tenemos que aprovechar que en Tucumán tenemos la vacuna que tiene cierta indicación y cierto grupo para vacunarse, pero lo más probable que luego de esta etapa ampliemos a otro grupo, ¿verdad? La Nación ha decidido vacunar entre 15 y 19 años en una primera etapa y lo más probable que nosotros adhiramos a esa decisión. Ministro, ¿cuánto se prevé que van a ser las vacunas para el sector privado? Bueno, el sector privado son alrededor de 8.000 docentes y la vacuna está disponible, así que no hay problema, todo el padrón tiene contemplada la posibilidad de vacunarse, tenemos dosis. Así que cuando nosotros ampliamos a un grupo etario, tenemos primero la responsabilidad de tener vacunas suficientes y garantizar la segunda dosis. Por eso el gobernador compró 100.000 dosis y otras 100.000 que es para garantizar la segunda dosis. Por eso en Tucumán, cuando abramos y abrimos un grupo etario, un grupo de población, en este caso los docentes privados, es porque tenemos la vacuna. Ministro, ¿las personas que han parecido a esa dengue generan algún tipo de inmunidad o anticuerpos contra alguna de las cepas? Sí, sí, la persona que tuvo dengue, en principio por base inmunológica, al vacunarse genera más rápidamente inmunidad y por supuesto superior. Eso ocurre en cualquier enfermedad, eso lo vimos con el COVID, una persona que tuvo COVID y se vacuna contra el COVID, tiene una inmunidad mucho más rápida y mucho más potente. En esta vacuna no está muy estudiada, pero tiene que tener los principios inmunológicos de cualquier otra enfermedad. Así que una persona que tuvo dengue, lo que sí, la particularidad es que no es necesario que se vacune antes de los 6 meses. No está contraindicada tampoco, pero no tiene indicación antes de los 6 meses. Y esa persona que ya tuvo dengue, sabemos que al colocarse la vacuna, bueno, tenemos la posibilidad de tener mayor inmunidad. Ministro, ¿se maneja cuándo se van a vacunar aquellos, cualquier persona que quiera vacunarse? Y ayer, aparte, hubo una reunión, ¿no?, con directores de hospitales y también con el gobernador de la provincia, así es. Sí, ayer hemos tenido el honor de recibir la visita del señor gobernador. Vino acá al ministerio y nosotros estábamos en una reunión con directores de área operativa, programáticas, directores de hospitales, y él nos transmitió primero el agradecimiento. Ustedes recuerdan cuando tuvimos miles de casos diarios en nuestras guardias, en nuestros hospitales, y la tarea de nuestro personal de salud fue, bueno, no quiero decir heroica, pero muy cercano a lo heroico, porque se trabajó a destajo, no se quedó nadie sin atención. De esos miles de personas que se atendían en la guardia, un gran porcentaje tenía que recibir suero, hubo una gran contención. Bueno, y el gobernador se acercó, tuvimos el honor de recibirlo y de transmitir eso, un agradecimiento, una felicitación por el trabajo, y por supuesto nos instó a seguir trabajando con esa responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad en este momento, hay una situación crítica por todos conocidos, que no depende de nosotros, pero que eso lleva a que mucha, gran parte de la población consulta nuestros servicios, nosotros hemos visto incrementada la consulta en nuestras guardias, en nuestros servicios, y no solamente debemos atenderlos, sino también tenemos que preocuparnos en dar respuesta integral. Por ahí el tratamiento, que es muy costoso, también debe hacernos cargo. Eso estuvimos hablando ayer de, por ahí un paciente que lo atendemos, una receta que le hacemos no garantiza que se cure el paciente, tenemos que garantizar que el tratamiento se termine ofreciéndole medicamento o internándolo si es necesario. Y justamente eso es lo que nos dijo ayer, que tenemos todo el apoyo, garantiza tener insumos, nos pidió que tengamos previsión de si esta situación se sostiene en el tiempo o empeora, que tengamos la posibilidad de seguir atendiendo. Ustedes vieron cómo pacientes que tienen determinadas obras sociales que no están dando respuesta, le tenemos que dar respuesta, y eso hace que, por supuesto, la demanda aumente y que a nosotros nos ponga intención porque estamos atendiendo a los pacientes que tienen obra social, los que no tienen obra social, los carenciados, los pacientes que tienen siniestros viales y que nos deciden que ser atendidos por nosotros, y por supuesto, a aquellas personas que optan por nuestro sistema de salud porque tiene una calidad que compite tranquilamente con el sector privado. Por eso, la gran responsabilidad de dar respuesta, respuesta suficiente y de calidad es lo que nos pidió el gobernador ayer. ¿Cuál va a ser el impacto de la vacunación en la próxima epidemia? ¿Menos casos graves, quizás menos contagiados, menos hospitales colapsados, menos guardias colapsadas o no? Sí, en principio sí. Sabemos que la vacuna no es la herramienta principal para disminuir epidemiológicamente la cantidad de casos, pero bueno, cuanto más personas quienes han tenido la vacuna, son menos personas que tienen la posibilidad de hacer enfermedad grave. Ese es el impacto que tiene. Lamentablemente no es una vacuna como la del COVID, que uno sabe que es una enfermedad que se previene, previene el contagio y previene la gravedad y mucho más impacto, pero bueno, menos personas graves, eso tiene un gran impacto porque son personas que van a tener el cuadro de dengue en su domicilio, que quizás no necesiten hidratación y eso impacta sanitariamente, por supuesto, en el sistema de salud, en una provincia, en una región. Doctor, le pregunto, saco un poco de tema, ¿cómo están los casos de bronquiolitis y de gripe hoy en la provincia? Bueno, bronquiolitis en descenso, hemos tenido un pico que llegó cercano a los 500 semanales. Ustedes saben que la bronquiolitis es una enfermedad que afecta a niños menores de 2 años, que muchas veces requiere de internación. Perfecto, Edu, en un ratito volvemos con vos, esto por supuesto lo desarrollamos en Vivo Mediodía y va a estar en el 8.tv, pero George, si te parece, repasamos algunos datos fundamentales. Los docentes privados ya están empadronados, ya pueden ir a los vacunatorios, es decir, que de los 8.000 educadores, los que no tuvieron dengue en los últimos 6 meses, el que quiera, porque es voluntario, puede ir a aplicarse la inoculación. Así sería la primera dosis, la próxima es dentro de 3 meses y dice el doctor Medina Ruiz que a los 10 días ya corre la inmunidad.